Vale Toma, Payo, ponte esto ¿Un Tash? Aquí abajo Ah, esto Póntelo ¿Eso qué es? ¿Pero qué es esto? Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal Soy Chamori y hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy estamos con Payomal84 ¡Hola! ¿Qué tal tío? Bien, aquí echando un vicio Un vicio, vicio, vicio Yo sin vicio no puedo estar No canto bien Bueno, no Bueno, vamos a echar unas partidillas A ver como se nos da Venga, una, dos y tres Hay que ir Venga, ¡Hola! Bueno Vale Bueno, ¿Dónde caemos? Vamos A ver Márcalo, márcalo Venga, 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 va Por aquí va a caer mucha gente Pa hoy Pa hoy, pa hoy Vamos a ir aquí Venga Si todo sale bien Ahí Aquí hay cofres Está detrás mía, ¿no? Eh, sí Me pasa que se corta tu voz y no he escuchado una, dos y tres No, vale ¡Lanzapepo! A ver, por aquí abajo suele ver también más cositas Qué bien Granada y lanzagranada No tengo nada, eh Necesito algo Que no me pase la de antaño Aquí Un arma ¿Eh? Así ¿Qué? Suelta una Aquí Se la he quitado Vale, estamos aquí al lado, eh A ver, con esto no hacemos nada Vamos aquí a la casa esta que hay aquí Aquí hay una casita Sí, de frente Sí Tú a una y yo a otra Eh, por aquí peña Peña, peña, peña Me han herido todos Me ha tirado al final, tío He tirado uno pero el otro me ha tirado, tío Me cago en todo Me cago en todo lo que se vería Me cago en todo lo que se vería No pasa nada Venga No pasa nada Otra vez Otra vez De hecho Duramos menos que un caramelo No una puerta del colegio Dale ya listo, anda No pasa nada Bueno, no pasa nada Va a ser la primera Es para calentar ¿Eh? Ahí está, frate Aquí arriba Eh, aquí abajo Mierda Tengo un arma de mierda, ¿sabes? Venga, vamos por abajo Buah Al final me he caído y me he matado Venga, yo estoy aquí abajo Iba a subir pero me he quedado sin Sin material ¿Estamos ya en dirección de la flecha? Eh, sí, sí Nada más que llevo una escopeta verde, eh No Por otro lado Hay uno en la casa esa ¿Sí o qué? No tengo arma Espérate Sí, ¿verdad? No sé Vamos, vamos Tú sigue, tú sigue Hay dos Le pongo un tiro Tú sabrás, espérate Es que estoy al lado, tío Déjale un tiro si quieres Voy yo por atrás Le va a pegar el tiro Y mire, vienen para acá Van para allá corriendo Van para allá corriendo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Oh, mira ese rezando ahí Se le han perdido la lentilla ¿La encuentras? Chiqui, ya la encuentras Sí, ya la encuentras Espérate Salimos aquí a la ESO ¿Qué? No, no veo ¿Qué tiene un franco? Tengo el franco este Me gusta más el otro, tío Me gusta más el otro Vamos al otro lado Donde nos dieron antes Menos mal que el personaje no se cansa Si no Sí, pero vamos Corren un poco lento En esta casa ya estás tú, ¿no? Sí, ahí sí estás tú De momento no veo a nadie Yo tampoco Aquí los árboles Vale, creo que este tampoco Este tampoco está looteado Escopeta Aquí hay Esto ¿Cuál es la escopeta esa? Bueno, ya la cojo yo Tengo un escudo Ven a tomártelo Anda ¿Tú tienes escudo? No Pues aquí hay uno, ¿vale? ¿Qué está haciendo? Subí a... Subí a... Ah, vale Hay cofre ahí Pero me quedan cerrados Me quedan cerrados Hay que correr ahora después Aquí arriba tiene un escudo ahora ¿Dónde? Aquí arriba Donde yo estoy ¿Dónde estás tú? En la otra casa En la otra eso Arriba Arriba Eres tú, ¿no? Sí Arriba, cógelo Y vamos a correr A ver si aquí hay un cofre O no Sí, aquí hay otro Venga, un franco, hombre Vámonos, ¿no? Sí, tío Vámonos, ¿qué? Voy Amor, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Siempre mirando arriba, ¿eh? Ahí está gente porque hay construcciones ahí Vale Después que tenemos un minuto y pico Vente por el lado de la izquierda Para no pasar por la ciudad Porque si no Puede ser que haya gente ahí ¿Dónde estás? Ah, vale Para que ha habido alguien Ha construido por ahí Sí, sí, sí Gente por aquí Por el lado de Para no pasar por la ciudad Viene ya la ola, ¿tú? Vale No, estamos aquí al lado Escucho y disparo Escucho y disparo Vente aquí arriba Vente aquí arriba Que aquí arriba Estamos dentro Que creo que están aquí Están aquí, están aquí Están ahí, están ahí, ¿eh? Ahí, 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 tú Vale, uno fuera, ¿eh? Otro fuera Otro fuera Güey, 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 güey Al pelo, tío Mira, aquí tenemos Franco Eh, me voy a curar, tío Antes de Ha matado tú al final Los dos Jejeje Vale Esta, esa, esa, esa Video, vale Ok Vamos por aquí Ten cuidado, ¿eh? Hay personal por ahí Vamos a ver Que yo ya tengo aquí Un franco Tanco ¿Ves algo? No Nadie Ahí han hecho una estructura Bueno, va a bajar, ¿no? Bueno, va a bajar, ¿no? Vamos a ver Bueno, va a bajar, ¿no? Vamos a ver ¿Qué pasa? Digo que al final Quedado las vendas arriba Quedan ocho, ¿eh? Ocho, bueno, quedan seis Ah ¿Eh? Quedanme por atrás A ver si van a venir por atrás Vale, vale Estamos aquí ya Allí entra Ya lo Se están matando Entre ellos Vale, vamos aquí Más por medio Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí A la casa Vamos aquí A la casa Esta, ¿vale? En la casa ¿Eh? En la casa Enfrente En el tejado Vale, vale Ahí Ok No, no No empieces a construir nada Porque si no construimos No se dan cuenta Que estamos aquí ¿Sabes? Yo creo que No, estoy viendo Ese que le pongo Pega un tiro ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo veo Ok, ya sabemos Que estaba aquí Cuidado que pueden venir Por atrás No te quedes en el medio ¿Eh? Cuidado que te van a dar Cuidado que te van a dar Bueno, te están dando Cuidado que te van a dar 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 Sí, sí Hijo puta Tenemos que salir a correr ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ¿Por qué? No, porque hay que salir a correr Porque si no Esto viene Vamos chaval Son dos Son dos Me han matado Bien, bien, bien Me queda cuatro de vida Por detrás, por detrás Ah Chaval Segundo Qué buena Bueno, tercero Hostia, esto no lo había visto Para atrás no lo había visto Tío Y encima es que estaba Estaba cuatro de vida Ah, cuatro, tío Digo por detrás Por detrás Porque le había dado la vuelta Por el otro lado Claro, tío Al S Bueno, y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que les haya gustado Aquí en la caja de descripción Os dejo el canal de este mozo Sí Y espero que le deis un fuerte like Os suscribáis al canal Tanto el mío como el de Payomalo Y nos vemos en el siguiente vídeo De Fortnite Adiós Adiós Chao 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 Chao